Buenas, estamos hoy en Alcira, cerca de Valencia, y hemos venido a ver el bosque de alimentos de Juan Antón, que lleva ya muchos años en este patio trasero de su finca, trabajando para conseguir muchísima variedad de fruta y de alimentos. Así que vamos a ver qué nos cuenta. ¡Gracias! La segunda fase del bosque, la primera fase era demostrar que esto funciona. Así, sin tirarla aquí no se pulveriza para nada, ni se jodan, ni se mueven la tierra, nada. Y bueno, vosotros os veréis cómo está. Esto lleva ya, tiene, es difícil decirlo porque yo llevo un proceso de cambio, yo era técnico de artes gráficas, chuche, entonces no tenía ni idea de la tierra. Esta es mi compañera de carrera, salimos a correr día sí, día no. Cada vez que me ve con pantalón corto, aunque no vaya a correr, ella se pone súper nerviosa. Bueno, pues la segunda fase consiste en decir, bueno, con la primera vamos a ver si conseguimos comer esto. Darle respuesta a nuestras necesidades de alimentación. Pero como además de alimentación necesitamos más cosas para calzado, para ropa, para, no sé, las casas que tienen niños, pues los niños tienen necesidades. Entonces vamos a ver la segunda fase, cómo ganamos dinero y hacemos nuestro sitio de trabajo, nuestro puesto de trabajo. Entonces, en eso estoy. Ahora yo os voy a ir diciendo un poco hasta dónde he pensado y lo que os sirva, pues vale, ¿no? Y lo que os honro, seguís discurriendo vosotros. Vale. Creo que es interesante que se pudiera, que pudieras tener tu centro de trabajo aquí en el bosque, ¿no? No tengas que trabajar para otro. Sí. Y luego, pues está la actividad. Y esto, diríamos, yo, pues es como un proyecto personal, que yo creo que todo el mundo debe tener su proyecto personal, tenerlo. El sitio donde tú te refugias, donde tú recurres a, donde tú mandas, tú haces lo que te da la gana, tú a lo que te puedes. Entonces, y por otra parte, está el proyecto personal, no puede tener un sentido, digamos, individualista, es decir, esto es mío para mí y tal, sino, esto una vez hecho, pues ahora vosotros podéis disponer de esto. Bueno, esto ahora tengo que cortar árbol por ahí, porque este también nos inunda, para que pase solo aquí y hacer un cortecito de invierno aquí. Estos son colores del invierno pasado, que los coge, coge a la sombra y se han quedado como, a pesar de estar redondes, que estuvieron bien para quedarse. Bueno, mira, aquí veréis, esta es, aquí se, solo entra agua, ¿eh? No, no se echa abono. El abono se lo hace, tú le tiras las hojas, la, mira, por ejemplo, ves la leña esa. Se ha cortado para que respire ya una chirimoya que hay, ya había un mango, un mango, un aguacate que se ha hecho encima y la morera, pues hemos cortado un poco para que vivan aquellos, ¿no? Eso se tritura y eso se tira a los árboles. Cuando tú riegues, el agua a lo mejor llega hasta aquí, porque ahí está un poquito más alto. Entonces, ¿qué ocurre de ahí para allá? Bueno, pues que las hojas, la tierra seca y las hojas secas. Entonces los hongos y los otros microelementos no lo pueden descomponer. Si llueve, con la regularidad que tenga que llover, se moja eso y entonces funciona. Si tarda mucho, como ahora llevamos meses y meses, llovió un poco, pero no, insuficiente todo, ¿no? Pues eso está seco y, digamos, el árbol está sufriendo una cierta carencia, ¿no? Pero esa es la salida. La salida es que el árbol, que los, ahí abajo hay un ganado, diríamos, que está comiendo continuamente y ahí no tiene que faltar la comida. Entonces tú, que no le falta, porque esto llega un momento en que ves que se desaparece y todo eso que ves, se queda la tierra, porque se lo han comido todo. Aquí estoy terminando ahora. Estoy terminando ahora, este es el compost, pero que está muy seco. Este es el compost que se hace. El mismo que se hace en los árboles se hace aquí, ¿vale? Entonces ahora... ¿Eso es solo de materia...? De todo lo que hay por aquí. O sea, que prácticamente como no vivimos aquí. Ah, no vivís aquí. No, entonces de basura pues hay poca. Claro. Quiero decir que esto está, fundamentalmente está hecho de, pues de hojas, el ficus es que da, ¿no veis cómo está todo por ahí? Es igual que este que puede ser. Mira, ya, pues... Bueno, esto no es esto. Ya va, ya va surgiendo, ya. Uy, guau. Mira. ¿Esto eran hojas? Sí. Guau. Qué guapo. Está... No sé cómo estará por ahí. Ah, que había... ¿Está bien por ahí? Aquí tienes el... De falta, está. ¿Eh? De falta, sí. Mira. La verdad. Malcuc. No me sé. Sí, es que está en proceso todavía. Mira cómo huele. Ah, sí. ¿Eh? No es apuró. No es apuró. No hay tiempo que ahora las naranjas van. Aquí hay problemas, porque ya ves, este que es un nogal, se mete aquí encima y están ahogando a este, ¿no? Claro, no tienes sol. Este, si no le da a claras, acabará muriéndose, muriéndose como se ha muerto otro caray. Y luego, esa es la chirimoya, que a todo esto me mira hoy. A ver si es que los carayos no se ven. Hay chirimoyas, chirimoyas, han salido de otras chirimoyas. Yo puedo garantizar que este tipo de árbol se reproduce de semillas, bien. Así. Porque aquí solo entró una como árbol y todas las demás de semillas. Aquí me pasó una cosa muy curiosa. Aquí a estas, concretamente, empezaron las hormigas a traer pulgón. Ahí, a estas dos. Y yo decía, a estas tías, y les soplaba y las dejé al final. Bueno, la trajeron y luego se la llevaron. Se ve que no les gustaba. Aquí le voy a la fin. Y entonces, me recuerdo yo a las palabras de un alemán que escribió un libro que se llamaba Agricultura sin venenos. Es un alemán. Y entonces decía, ¿por qué yo no tengo pulgón si estoy rodeado de gente que tiene que pulverizar contra el pulgón? Mira la solución que daba. Dice, fuera le abonan con abono químico. El abono químico produce una savia dulce. ¿No habías oído? Sí. Y aquí, la savia que produce el abono natural es amarga. Y no le gusta el pulgón. Entonces yo pensé, ¿lo han traído aquí y se la han llevado? Pues ya está amargo, no le gusta. Este hombre decía también que el compost no solo alimenta al árbol, sino que lo cura. Entonces, como les digamos, es un alimento completo. Lo mismo nosotros. Si comemos sano y no tenemos carencias, no tiene sentido tener enfermedades. Cada órgano está recibiendo lo que le hace falta, pues sano. Pero a los árboles les pasa igual. Una buena alimentación, no tienen carencias y viven de puta madre. Yo a veces les doy besos a las hojas y dicen, qué bonita estás, oye. Bueno, vamos a ver el invernadero. Creo que es interesante para vosotros por la cuestión del frío. Pero mirad aquí, esto de aquí, el muro. Ese muro tiene la función de calentarse en día, en el día y por la noche. Desprende el calor. Compensar un poco el frío de la noche con el calor del muro. Pero aquí, lo que han hecho, por ejemplo, allá en Cuenca. En Cuenca me trajeron a mí aquí para adelantar el plantel. Imagínate que estáis ya a vuestro terreno, ¿no? Cogéis y tenéis un muro como este, dentro de un invernadero. Y ponéis las maquetas ahí. Y luego hacéis ahí un doble invernadero. Y tiráis. Tiráis una caña con plástico ahí bajo, sujeta. Podéis dejar un pequeño espacio. Por ejemplo, desde aquí. Ahí podéis sembrar cosas. Ahí. Y esto lo tiras por arriba. Supongamos que ahí vas a poner tomates. Dejas una altura así. Y haces aquí como un sostén, un plástico vaya por allá. Vale. Y que caiga ahí detrás y detrás igual. Que caiga ahí. Entonces tienes un invernadero reducido con un porcentaje muy elevado. De algo que acumula el calor. Y poco espacio para enfriarse. O sea, caiga. Pero yo estoy seguro que allá, por poco este que haya, si hacéis eso, ahora hay que pasarse a la maceta. ¿Vale? Porque va a estar aquí. Y fijaos que nosotros cantamos en tierra. Es el sitio más frío. Pero el calor sube para arriba. ¿No? Entonces si aquí lo pones ahí arriba, pues entonces va a subir el calorcito de aquí, va a subir para acá. Como no tiene mucho este, se va a quedar por aquí y lo va a proteger. Ahí va subiendo, como decía Fukuoka, ¿no? Se hace en una forma de escalera. Puedes ir escalando por ahí. Y esto es una forma de almacenar de toda la madera que sale, que no quemas, pues darle una forma. Bueno, entonces lo he puesto así y allá. Luego esto cortaré por ahí, lo subiremos. Vendrá en invierno, el sol entrará aquí. Y ahí aprovecharé con un sitio cálido. Porque esto ahora se calienta. Y si quieres hacer un invernadero, pues tirar aquí un plástico por encima y te haces otro... Es crear cómodo. Sí, por la poda. La poda. La poda, pues eso, podé el manzano, que daba barbaridad de manzanas. Y fue podarlo desde entonces, hace ya lo menos 6 o 7 años, da manzanas, pero no tiene nada que ver con las manzanas. No le gusta que los podes. Siempre hay que tener que tenerlo. Entonces, yo puedo decir, yo quiero, yo, que los árboles hagan esto. Estás pensando en ti. Y yo hago el rabio de hoy. Yo quiero que mis árboles estén a gusto. A ver qué les hace falta. O sea, inviertes la cosa, ¿no? Por ejemplo, ves que como le pongo a unas calabazas, después lo veréis, la dejamos para después. O le pones, pues, a una parra, la dejas y ves que se ha subido un árbol. Desde aquí se ve, allá arriba. Es aquel árbol largo, alto. Sí. Ese de allá. ¿Lo veis? Todas aquellas parras. Claro. Es parra, porque el árbol está muerto. No tiene hojas. Pues se ha subido allá arriba. De esa parra no he probado yo ni un racimo de uva. De arriba ha dado barbaridades. ¿Qué quiero decir? Le encantan las alturas, le encantan. Y se suben allá arriba. La uva de arriba, unas uvas se veían tremendas. Para los pájaros. Vamos, luego pasamos por aquí. Aquí empezamos. Esto es un bosquecillo de alimento de plataneras que tiene 18 metros por 18. Entonces lo puso porque yo quería almorzar nueces y plátanos. Entonces las nueces, tres nogales, los plátanos, pues todos los que hayan. Para antes 50. Pero como estos se extienden, o sea que cada uno. Esto una vez plantas ya no tienes que volver a plantar, ya tienes que cortar. Ahora, tú ahora, por ejemplo, ves ahí una raspita aquí, ¿la ves ahí? Sí. Una raspita. Cuando esa, ese arbolito, diríamos, esa, dé, si tú no la quitas o no la cortas, ella se muere. Se seca. Sí. O sea que dan una raspita y se ha acabado. Y la brota. No verás bien, ahora verás más por ahí. Que se llegan a poner naranjas. Sí, sí, claro. Aquí atrás la raspita pequeña. Se llama zapote. Y da una barbaridad de, como si fueran ciruelas, así. Lo dan ramilletes así redonditos. Y hay, pero barbaridades. Luego da uno así de gordos también, que tienen semilla. Y se ha hecho, bueno. Esto es el café, esto es el árbol del café. Un zapote. Ah, zapote. Zapotillo, es un zapote blanco. Con prunas, tío. Sí, sí, sí. Esto es que rompe mucho, ¿eh? Para te descuidas y lo rompe. ¿Puedes coger, no? Las olivas. Ya hemos cogido, ya tengo para todo el año para comer olivas. Ah, una cosa. Olivas. ¿Sabéis la forma de comer olivas? Que conservarlas, que no se estropeen. Agua de mar. ¿Con? Agua de mar, solo. Las olivas verdes y con el agua de mar. Yo he cogido aquí las olivas. He cogido una jarra de esta de barro. La hiena de olivas, la he echado agua de mar, las tapo. Y te duran, a los dos años, todavía no están del todo saladas. Ya huelen, ¿eh? Sí, sí, está. Huele, ¿eh? Muy desemocionada. A ver, ¿eh? ¿Y tan? Este huele, ah, qué huele. Bueno, pues a este hago lo mismo, ¿ves? A este ya le pongo una estufa aquí. Tengo aquí el enchufe. Por si hiela. Y si hiela, conecto. Y si no hiela, pues no conecto. Y le pongo por arriba, ¿ves? Por eso está eso de arriba. Un plástico. Un plástico también, hasta por aquí. Claro. Aquí, esto lo enrollo con eso que hemos visto ayer, con eso que me he hecho las zapatillas de las plataneras, las hojas de las plataneras. Lo enrollo todo el tronco, hasta donde se ramifica. Y de aquí, entonces bajo por aquí el nivel de lo que cierro, el calor, cuando sale por aquí ya ha calentado esto de arriba, y lo de abajo está protegido por las estas. Aquí no le, esto está puesto para que le dé el suelo y se caliente, pero con los monstruos que tiene por ahí, le quita la zapatilla. Claro, el sol le da poco. Esto surge como una respuesta al hambre. ¿Sabes? Al hambre. Al hambre. Hay un hambre. Hay gente que se muere de hambre. Toda la cuestión es decir, ¿qué se puede hacer para...? A mí me creaba mucho, me crea, pero me creaba más problemas porque yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Entonces me analizó y digo, joder, una cosa sencilla. El hambre es falta de comida, y la comida ¿dónde viene? La comida viene del campo. Joder, pues me di cuenta, como si no hubiera... Pero si tengo campo aquí, tengo tierra. Y entonces me planteé a ver qué podía hacer para... Y empecé, empecé a darle más. Y bueno, de ahí es cuando dije, estoy haciendo todo lo que puedo o puedo hacer más. Ya estaba el bosque hecho. Y entonces pensé que esto debía estar donde hay hambre. Entonces me fui fuera. Todos los que preguntaban del Congo, del Congo, del Congo. Y empecé un proyecto en el Congo. Y me timaron, ahí no se hizo el proyecto en el Congo. Pero alguien se lo quedó y bueno, te queda la esta de... No se ha ido al mar, no lo han tirado, sino que alguien se ha aprovechado. Pero bueno, dentro del mal. Y todo lo ahorro que hago yo es de no fumar. O sea, dejé de fumar en Honduras, fui un proyecto en Honduras. Y me tropecé con uno que ganaba lo mismo que me fumaba yo. O sea, la cantidad que me gastaba yo en tabaco, aquel era su salario mensual, o sea, diario, ¿no? Y me dio mucha vergüenza. Eso, no había sentido esos ganas de desaparecer. Es decir, me gustaría haber desaparecido. Te da tanta vergüenza y tanta rabia. Y entonces decidí no fumar. Y me hice como una trampa. Digo, bueno, pues no fumo, pero además, por si hay reincidencia, esto va a estar para personas que estén peor que yo. Y bueno, y empecé a ahorrar. Primero en un bote aquí. Ya cuando tuve mil euros me fui a un banco de estos nuevos que hay. ¿El Triodos? El Triodos. El Triodos, completamente. Abrí una cuenta y le dije, mira, ahora sácame. A partir de ahora me sacas cien euros todos los meses de la cuenta mía. Y lo incorporas aquí. Y así va. O sea, va sacando. O sea, que a cada tres meses trescientos. Y ahí se va incrementando. Y con ese dinero hago mis proyectos. Ahora he estado proyectado ir a Senegal, que ya fui, tiempo atrás fui ya. ¿Dónde es Senegal? A San Luis. A Rivas. Vimos allí y el proyecto con sitio que quería hacer, pues repetir lo que me ha demostrado que va bien. Y no fue posible porque iba muy cara la tierra. Entonces digo, bueno, pues aquí viendo cómo estaba la cosa, vi que son muchas casitas, los barrios, son casitas todas bajitas y luego tiene un corralito y pues ya está. Metemos aquí los corralitos estos, los llenamos de árboles y así cuando crezcan, tapan la casa y se queda un bosque, tenemos un bosque dentro de la ciudad. Y le dije, mira, yo el concepto que tengo amistad es que si aprovecho para deciroslo, que queremos cambiar un poco donde estamos y cómo estamos, hay que aplicar unos principios para nosotros mismos, ¿no? Y es decir, que la amistad para mí consiste en tres puntos, es decir, si tú eres mi amigo, que el problema me lo dice y yo te ayudaré a resolverlos. Como a tu lado, bueno, que yo sepa que pueda, pues el primero es, el segundo, porque no puedes ver al amigo sufrir y tú quedas tranquilo, ¿no? Y el segundo es si tienes ilusiones, esto eres feliz, cuando una persona te ilusiones, es, vibra, ¿no? Es, pues bueno, si te puede ayudar yo en algo, pues me lo dices, también te ayuda. Y el último es, pues transmitir todo lo que sabes, estar dispuesto a transmitirlo. Entonces con este amigo, pues transmitiendo eso, estoy cumpliendo un poco la... Me voy, me comprometí a hacer, a completar el bosque de alimentos, pagar yo todos los árboles que haga falta allí y dejarle todo lleno de árboles en su sitio, ¿no? Con lo cual, dentro de poco, se garantiza su alimentación. ¡Suscríbete al canal!